Hola amigos, miren lo que acabo de encontrar, me parece una boom nenita, a mi me parece de la época de los cristeros, claro que no, es una macoca fosilizada, yo sigo insistiendo, parece un huevo de dinosaurio, pero de la época de los cristeros, que no pros, eso es una boom nenita, sea lo que sea, se jalan macizo las varillas, debe tener un peso de palcate adentro, a mi me parece un artefacto alienígena, es caca de lombriz, macoca, huevo de dinosaurio, boom nenita, un artefacto alienígena, peso te palcate, es caca de lombriz, macoca, huevo de dinosaurio, boom nenita, un artefacto alienígena, peso te palcate, es caca de lombriz, macoca, huevo de dinosaurio, boom nenita, un artefacto alienígena, peso te palcate, hola gatillos, se esta moviendo se esta moviendo se esta moviendo se los dije, era un artefacto alienígena, cállate los cico